Tres generaciones enfocadas en el sector del transporte y más de 75 años dedicados al transporte de mercancía por carretera. La empresa familiar Transverich ha sido reconocida con el premio PyME del año en Teruel, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Con 84 trabajadores en plantilla, esta PyME se ha convertido desde su fundación en todo un referente del sector de la logística en Aragón. Uno de los campos fuertes nuestros sería el tema del residuo, tanto residuo peligroso como no peligroso, ADR, y hace un par de años que sacamos también los permisos para poder realizar fibrocemento, ya que era una cosa demandada por nuestros clientes. Un proyecto empresarial en continua expansión logrado gracias al trabajo diario y a la financiación, que permite una continua renovación y ampliación de vehículos. El Banco Santander es una de las entidades que siempre nos ha apoyado más, tanto ahora como antes de la pandemia. Siempre se les ha planteado muchos de los proyectos que hemos llevado adelante y siempre hemos tenido su apoyo. La pandemia ha obligado a esta PyME familiar a enfrentarse a muchos cambios en cuanto a organización y horarios, así como tener que trabajar en circunstancias adversas. Los primeros días fueron duros, pero poco a poco fuimos estudiando y pensando a ver cómo lo podíamos orientar y poco a poco se fue remontando. Su contribución a la creación de empleo, la formación continuada para su plantilla y su apuesta por la innovación y la digitalización para estar a la vanguardia le han hecho merecedora de este reconocimiento.